No pasa nada. He cogido para casa. Okey. Vale, pues yo voy a coger... eh... matriz. Las matriz, comandos de infiltración... Sí, sí, para este mapa me gusta. Como ve, su zona tiene muchas casas, tío. De la zona de la izquierda. Sí, aquí puedo zorrear mucho. Eh... ¿Media hora? Venga, va, media hora. A ver si lo hacemos. Se coge más rápido la estrella que la gasolina más. Pero bueno. ¿A qué te enfrentas allí? ¡Eh! ¡Tota de mostrar por qué nos hacen! ¿A qué te enfrentas? ¿Qué es? A un fusel... Ah, no. Un ingeniero incauto. ¿Pero qué son? ¿OKV? Eh, no, no. Son dos huermas. Vale. ¿Ogas? Bien. Hmm. Aquí hay muchos granaderos. El nuevo puesto de mando de pelotón está listo. ¡Vamos! 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 Está petado de granaderos, tío. Ya, ya lo veo. Nada, yo me tengo que ir. Vale. Voy a sacar más infantería. Y les voy a dar ametralladoras. Ok. El problema es que no he conseguido esta munición. Ahora voy. Lo conseguí la mía. Nuevo Bren Carrier listo para la acción. Vamos a recibir su ministro. Venga, sujetaos. Y nos vamos. Pues lo que voy a hacer. Primero va a ser lanzada ya más o menos. Perdemos un punto de captura. Entrando en posición de ataque. Y ahora... El enemigo amenaza un punto de captura. Mamones. Estamos avanzando a una nueva posición. Llegando ahí. Voy para allí. Qué pila de granaderos, ¿no? Ten cuidado que no vas a tener la retirada fácil, ¿no? Vamos. Cargados. Gracias. Allá vamos. Avanzando hacia contacto. Hora de irse. El enemigo no cede. Quiere tomar uno de nuestros puntos. Venga, tío. Se me marea con el árbol. Muy bien. El motor ya no funciona. Atacando a la infantería enemiga. Nos vamos. Mucha infantería. Mucho mortero. Y estoy traiendo metralleta. Voy a crear ambulancia para poder cubarnos. Vamos. Nos disparan. La ametralladora alemana nos ataca. Vamos. Enrede el carnet. Cuidado. Nos ha atacado el flanco. Listo. Vehículo en marcha. Vamos. 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 ¡Vamos! Voy a sentar rápido en un pesado, ¿eh? Tranquilo, hombre. Esto acaba de empezar. No vamos. 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 Unidad de ingenieros lista para la acción. Voy a sacarme un didank. Voy a hacer cortecitos mejor. Saca porque yo no tengo. Es que no te está disparando nadie, levántate, hombre. ¿Y por qué no está disparando mi metralleta? Igual no tiene visión. ¿Qué puedo hacer? Seguid adelante, no paréis. Bueno, el caso es que tenemos ya la gasolina y las dos municiones. Creo que todavía falta. Ya tengo el cochecito. Ya tío, te están dando dos ametralladoras y el cochecito que tiene también ametralladora y con su presión. Vamos, no me jodas. Llévate ya la bola esa, hombre. Sigo presionando que rompo el búnker. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, se me va a procurar búnker. con tanto granadero no pueden defender esto bien comandos del ejército listos comandos del ejército comandos del ejército comandos del ejército vale me encargo de defender esto tu sigue con aquello comandos del ejército comandos del ejército comandos del ejército comandos del ejército Aquí tenemos la segunda partida ultra rápida del día Bueno, del día De la temática Pues no lo sé No tiene pinta Pues no, no parece Ya se veía venir No han podido levantar la partida Al menos no lo han alargado demasiado 11 minutos con 3 segundos Vamos a ver si nos toca ahora alguna un poco más potente Si entramos en una y los dos tíos se caen Pues conseguiremos el mejor récord Más que esto está complicado Sí, hombre Yo creo que más de 12 minutos